Cuando el profe pasa lista Moni-chan Colegio privado A ver, atentos a su apellido Maldini Presente, profesor Messi Presente, profe Pizarro Presente, profe Ah, pero colegio nacional es Silencio, voy a pasar lista Más lo que hacen bulla Que mercado o salón de clases A ver Mamani Presente Pizanucas O qué te pasa, alumno No te juegues así, mierda Solamente porque te ganaron Free Fire Te has asado Yupanqui Presidente No, no, perdón Presente, profesor Ah, estás gracioso Estás cómico ¿Un chiste más? Y te jalo, mierda ¿Quispe? ¿Cuál de todos, profe? Quispe, quispe Presente, cachacudis Atahualpa Presente, profe Cachacabros Rosa Melano Aquí todo el profe Como dice, no seas más criado Responda, bonito alumno Aquí todo el profe Ese rato te que le digo ya No joda, profe Hasta que lo voy a cuadrar afuera del colegio Es que mira, a mí no por tranquilo Oni-chan